Chiquis Rivera quiso dar un consejo o ejemplo a sus seguidores pero terminó siendo criticada por el error que mostró. Chiquis ha manifestado que no le interesan los comentarios negativos que le hacen en redes sociales, aunque en esta ocasión más bien le hicieron correcciones por errores al escribir. Encuentran a un niño tsetzal de 11 años decapitado dos hombres golpean brutalmente a niña de 12 años la joven cantante mandó un mensaje a quienes critican sus decisiones y escribió, una mujer madura e inteligente evita el drama. No se presta para el juego de nadie Sigue adelante con una sonrisa y los manda a la chingada. Esta vez fue la Chiquis quien terminó recibiendo consejos, pues los fans le escribieron consas como, madura e inteligente. Madura e inteligente e inteligente Antes de una palabra que comienza con I se usa E. Una mujer madura e inteligente saber escribir, y demuestra su cultura en la gramática o revisa el texto antes de publicar, e inteligente puro maquillaje y ropa pero nada en esa cabeza e inteligente, suena mejor e inteligente no? Carita mata inteligente. Música